Sí, este año ya inició las actividades de las competencias a nivel nacional e internacional en Taekwondo. En febrero tuvo la primera competencia que fue en Cancún, fue un evento juvenil a nivel nacional y ahora yo voy a estar participando en la modalidad de adultos en Aguascalientes, en el Selectivo Nacional de Adultos, que va a ser a finales de abril, el 30 de abril, y la modalidad de combate en menos de 80 kilogramos y en Cancún el 5 de junio en un evento internacional. Sí, se iría representando el Estado de Veracruz, yo en etapas de Olimpiada y en otros eventos ya he sido seleccionado el Estado de Veracruz y en estos eventos que son abiertos a nivel nacional se va representando a su Estado como delegación. Yo estoy rankeado a nivel nacional en el puesto número 29, entonces voy a estar participando y todos los que se registren al Selectivo Nacional. El primer lugar va a evaluarse para los Juegos Panamericanos que se van a celebrar igual aquí en México, entonces es un evento bastante importante y van a llegar los mejores, mínimo uno por Estado, un representante por delegación más o menos. De mi parte se están buscando patrocinios para estos eventos y cualquier persona que guste sumarse a la participación en estos eventos deportivos sea bienvenido y nosotros nos seguimos preparando para todos los que vienen, sobre todo por la nueva modalidad de competencia y los protocolos que se tienen que hacer por la pandemia, se generan más gastos. Entonces, principal, tiene uno que viajar con su prueba COVID negativa, tiene uno que llevarla. Llegando a la competencia en su registro se hace otra prueba COVID, todo eso se tiene que pagar por parte de nosotros, no lo paga el Estado, nosotros lo tenemos que pagar y al igual las fichas de competencia y el equipo para competir, es equipo bastante costoso, pero pues poco a poco estamos juntando los recursos para poder asistir, al igual que el viaje, cada quien solventa su viaje.